Bueno, esta plataforma desarrollada íntegramente acá en la provincia de San Juan tiene distintas funciones, sobre todo suministrar información en el momento a empresarios PYME, comerciantes y emprendedores. El objeto de ello es que las personas o los comerciantes o los empresarios tengan disponible las 24 horas al día información sobre todos los problemas diarios que tienen en la empresa. No solo eso, también que hemos incorporado una parte de personas, porque obviamente un empresario tiene todos los problemas diarios de cualquier persona y con ello brindamos información rápida y profesional sobre problemas que tienen en el día a día. La plataforma es de consulta on demand, es decir, que van a tener la posibilidad de acceder a ella y en cinco minutos poder leer y conocer sobre la problemática que le esté pasando y aparte está complementada con documentación que pueden bajar en el momento y poder actuar de forma rápida. Bueno, en primer lugar agregar a lo que dijo José Luis y recadicar, que es una plataforma íntegramente desarrollada en San Juan. Tanto el contenido profesional como el desarrollo tecnológico es 100% local. Creemos que es muy importante para el empresario porque le aporta valor a lo que realmente es más valioso para el comerciante que es el tiempo. Todas las consultas, todos los problemas que tiene un comerciante pueden ser resueltos en menos de cinco minutos. Entonces, hay un gran trabajo detrás, tres años de trabajo de recolectar cuáles fueron las consultas más habituales de los comerciantes, cuáles son sus problemas y se desarrollan menos de cinco minutos de lectura. Entonces, ante un determinado problema, el empresario pyme se siente en su computadora, tablet, celular, hace la pregunta y la página automáticamente devuelve la respuesta y la forma de solucionarlo. Inclusive, hay hasta modelos de carta de documento donde solo tiene que imprimir y colocar sus datos. Con lo cual, ahorra tiempo y ahorra dinero todo aquel empresario que esté suscrito a asesor pyme, producto de servicios. Bueno, hoy en día, las últimas consultas están muy relacionadas al tema COVID, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué hago ante los empleados que se presentan o no se presentan a trabajar? ¿Qué hago para implementar el teletrabajo? Y después, hay consultas muy habituales, ¿no? ¿Qué hago ante un empleado que hace abandono de trabajo? ¿Qué hago cuando un empleado falta? Todo eso en base a resolver las consultas legales. En un segundo módulo, es un módulo destinado a emprendedores, ¿no? Donde pueden preguntar, ¿cómo hago para comenzar un negocio? Y la plataforma le va a resolver paso a paso lo que tiene que hacer el emprendedor para desarrollar un negocio. Y finalmente, hay temas personales. Desde cuestiones simples, como decir, compré un vehículo, ¿cómo hago? Quiero vender un vehículo, ¿cómo hago? Inclusive, en ese apartado, están hasta los formularios que tiene que presentar la persona en los registros correspondientes. Sí, en realidad, bueno, está pensado para todo el empresario PYME y emprendedores. Obviamente, hoy día le damos un marco formal al acuerdo que vamos a celebrar con el Centro Comercial de San Juan. Ellos son la primera institución donde ha pedido una especial atención a los socios del Centro Comercial. Y para ello, bueno, se firma un convenio donde van a tener un importante descuento todos los comerciantes que estén asociados al Centro Comercial de San Juan. En realidad, bueno, la plataforma está disponible para cualquier empresario, para cualquier persona de la provincia de San Juan, inclusive de Argentina. Porque está pensado para todo el país. Pero, hoy por hoy, los que tienen un descuento especial sobre la membresía son todas aquellas personas o todos los comerciantes que están asociados al Centro Comercial de la Ciudad de San Juan.